Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Somos Jocelyn, Miguel y Javier y vamos a hacer un vídeo acerca de la propaganda republicana dentro de la guerra civil española. Para ello utilizaremos diversas comparativas con el Estado franquista y por otra parte hablaremos o subdividiremos el vídeo en tres partes. Primero hablaremos de propaganda política, posteriormente hablaremos de la propaganda social y sobre todo la educativa en una comparación con el nuevo Estado franquista y por último hablaremos sobre el arte del cine dentro de este conflicto. Creemos que la propaganda política en esta época va a ser muy importante puesto que van a aparecer gran cantidad de carteles con un valor artístico muy alto y con una aceptación por parte de la sociedad muy grande en apoyo de uno o de otro bando en el conflicto. La propaganda republicana va a ser un objeto interesante de estudio puesto que va a tener la intención de subir la moral tanto en el frente como en la retaguardia. Durante los diferentes momentos de la guerra la intensidad va a ir variando puesto que en los momentos más críticos como puede ser la defensa de Madrid en noviembre del 36 van a brotar una serie de discursos como por ejemplo el de la pasionaria que vamos a ver a continuación de carteles interesantes como los que están viendo ahora mismo y de documentales que van a legitimar la lucha, van a intentar hacer que esta se torne internacional y por otra parte van a mostrar las victorias republicanas o la resistencia republicana ante el enemigo. Los partidos políticos van a alentar la lucha. Esto lo van a hacer a través de mítines, periódicos y carteles. Un ejemplo muy claro será el de las Juventudes Socialistas Unificadas que a través de esta propaganda van a crear dos batallones en 1938. En un infierno de terror fascista ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. La propaganda no solo radica en discursos o carteles, sino que también tendremos eslóganes como el famoso No pasarán de octubre del 36 o a final de la contienda tendremos la excelentísima frase del doctor Negrín, Resistir es vencer, la cual instaba a la población civil y a los cuerpos militares a una resistencia a ultranza contra un enemigo cada vez superior. En los extractos que veremos a continuación tenemos un reportaje de la batalla de Teruel que intenta en torno a ella engrandecer la victoria y destacar los logros militares del ejército popular. Esto es un hecho propagandístico, al igual que el vocabulario utilizado como soldados de la libertad o ejército del pueblo. El cerco que lograron poner a Teruel las fuerzas de la España republicana ha dado por resultado la gran victoria en esta lucha por la libertad y la justicia. Pero antes de llegar a Teruel, observemos los primeros tanteos para la gran ofensiva del ejército del pueblo y vemos a los soldados de la libertad en ordenado desfile encaminarse hacia las primeras tentativas. Jefes, oficiales y comisarios políticos, fue un semblante el más extraordinario optimismo. El primer paso fue dado en firme. Belchite, que parecía una fortaleza infranqueable, cayó ante el empuje de un pueblo en armas capaz de llegar al más sublime de los sacrificios antes de tener que vivir esclavo de una tiranía y de imponerle unos generales sublevados. La toma de Belchite constituyó un caso tan extraordinario que despertó el interés en el mundo civilizado. En cuanto a la educación, podemos distinguir varias características básicas de los dos bandos. En el momento de la guerra civil, en España, podemos encontrar que hay dos administraciones con caminos paralelos junto a dos sistemas educativos cuyo objetivo final es ganar la contienda. Los objetivos básicos eran dejar constancia de sus ideales. En el Bando Nacional, querían sentar las bases para la construcción de su nuevo Estado. Por otro lado, en el Bando Republicano, querían esforzarse por mantener dentro de la legalidad el sistema creado en 1931. La forma del sistema educativo era defender los valores, junto con la tradición formativa, más unos principios acordados. En la zona republicana, los principios acordados serían conseguir una escuela única, gratuita y obligatoria de primaria, libertad de cátedra y enseñanza laica. Por otro lado, perseguían la lucha contra el analfabetismo y estalarían en dos líneas de actuación. La primera, bajo la normalidad. Aunque si estuviese en guerra, se intentaba mantener las escuelas abiertas. Y dos, creación de escuela para adultos organizados por asociaciones políticas y sindicales. Algo parecido sucederá con la enseñanza universitaria. Allí donde el Bando Opuesto llegaba, intentaba imponer su sistema. Muchos de los catedráticos y cursos universitarios fueron trasladados a Valencia, con motivo de que los alumnos pudieran finalizar los estudios que habían sido interrumpidos por la guerra. En cuanto al Bando Franquista y la enseñanza universitaria, se usaba la universidad para fines como colaborar con la depuración y censura de libros. La universidad, desde ese momento, sería el organismo rector de la cultura educativa, la cual giraba en torno a tres fines. Desarrollar dentro de la juventud los fundamentos ideales de la hispanidad, promover el desarrollo de una cultura propia original e instruir y educar a los alumnos en las especialidades profesionales. Para este Bando, los fines de la educación eran la ascripción a todas las facultades de una enseñanza apologética y la restauración de la vida corporativa religiosa. La guerra civil española ponía de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una campaña propagandística con el fin de poder conseguir el apoyo de la población hacia la causa republicana o hacia la causa de Franco. Uno de los mejores métodos para llevar a cabo esta campaña propagandística era el cine. Un sistema que, a pesar de tener unos costes de producción elevados, podía ser útil para la causa. Por medio del uso de imágenes y vídeos, se podía convencer a la población de los beneficios de apoyar a uno de los bandos y de las desventajas de apoyar al otro bando. El cine tenía la ventaja de que podía ser visto por miles de personas en poco tiempo, ya que los salones donde se emitían las películas podían albergar a bastantes personas. En el caso del Bando Republicano, se puede decir que la producción cinematográfica fue bastante importante. Es cierto que a menudo resultaba muy complicado y costoso el rodaje de la película, por lo que el Bando Republicano no pudo hacer tantas películas como tenía pensado. De hecho, la dificultad para poder llevar a cabo grandes largometrajes causó que en muchos casos la producción cinematográfica se centrara únicamente en los documentales. Un número destacado de largometrajes quedaron bajo las órdenes de los sindicatos de la CNT, cuya productora cinematográfica era conocida con el nombre de C.E. Films. Por otro lado, tenemos las producciones del Partido Comunista, llevadas a cabo por la productora Popular Films. Estas eran las productoras de cine más importantes del Bando Republicano, aunque también existían productoras gubernamentales que apoyaban a la causa republicana, pero quizás con menos influencia que las comentadas anteriormente. Es cierto que la producción cinematográfica durante la Guerra Civil no solo afectó al Bando Republicano, sino también a la causa franquista. Por ello, el ministro franquista Ramón Serrano Suñer, junto a Dionisio Ridruejo, buscaron también la forma de llevar la propaganda por la causa de Franco al cine con su famoso Noticiario Español, en el que se transmitían las victorias militares del Ejército Nacional. Según diversos estudios de historiadores especializados en la Guerra Civil Española, se calcula que el Bando Republicano realizó en torno a unas 360 películas, mientras que el Bando Nacional solo produjo 93. Con estos datos, se hace evidente la superioridad de la República para llevar a cabo una campaña publicitaria por medio de la gran pantalla. Es cierto que durante los tres años que duró el conflicto armado en España entre republicanos y franquistas, varios directores cinematográficos extranjeros acudieron a rodar películas, sobre todo por el Bando Republicano. De ahí que una de las películas propuestas en el presente trabajo, como es el caso de Nuestros Prisioneros, que a pesar de haber sido rodada en España, estaba producida por directores franceses. De modo que se puede decir que la industria cinematográfica en España durante la Guerra Civil también implicó a directores extranjeros para tratar de transmitir el mensaje de la República por el mundo. El cine de carácter anarquista difería del realizado por los partidarios de la República, puesto que la CNT consideraba que las obras cinematográficas de Hollywood eran un mero producto del mundo capitalista, por lo que preferían realizar largometrajes que entretuvieran con una moraleja política. Las películas destacadas en el presente dispositivo buscan dar una imagen del frente de la guerra, de las relaciones entre los bandos beligerantes y de los discursos políticos de los partidarios de la República. Esta industria del cine nos ha dejado un legado muy importante con películas tan famosas como La Sierra de Teruel, Defensores de la Fe o Barrios Bajos. Películas sin las que hoy no se podría entender en qué consistió la Guerra Civil. La resistencia del pueblo madrileño al desbaratar los proyectos de Franco ha deshecho también los planes de las cancillerías internacionales. Madrid era un buen motivo diplomático para reconocer al pretendido gobierno de Burgos. Ah, pero Madrid no ha caído. Madrid es nuestro, es nuestro este corazón castellano que ha levantado una muralla de hierro y fuego, de piedras y torsos proletarios frente a las hordas de moros y de bandidos del Tercio. Por eso nuestra consigna es vencer en Madrid atacando en todos los frentes. Por eso las organizaciones obreras, la opinión toda, reclama el mando único, modo de coordinar esfuerzos para derrotar en breve al fascismo. Sirvió para construir elementos de muerte y destrucción y esas bombas, esos colosales torpedos amasados con el hambre, con los sufrimientos, con el talento sojuzgado de los pueblos esclavos, sirven para asesinar a hermanos de cadena, para destruir lo que con tanto esfuerzo se logró edificar al correr de los años. La humanidad se devora a sí misma y forja las cadenas de su esclavitud milenaria. Pero llegará un día en que las fronteras estallen impotentes para contener la alianza del proletariado universal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!